El Sindicato Unificado de la Policía ha convocado una protesta en la Comisaría Provincial de Huelva, al igual que en el resto de España, para pedir que se resuelva el conflicto sobre la jornada laboral tras más de ocho meses. El SUB formuló esta declaración de conflicto colectivo contra el Ministerio del Interior el pasado 30 de noviembre, según ellos, por no respetarse los derechos de los policías al dictar normas e instrucciones que suponen graves retrocesos en materia de derechos adquiridos. Ni los compañeros no pueden disfrutar sus vacaciones, no hay acuerdo en ningún sentido, pero en ningún sentido los servicios están mermados, no hay compañeros, no hay materiales, medios materiales, no hay nada de nada, estamos totalmente fatal en todos los sentidos. Según el SUB, las incidencias en la provincia son múltiples por la falta de personal y de medios, que han sido denunciadas por el SUB en diferentes instancias, originadas por la dificultad de sostener el actual turno de trabajo implantado por la Administración, en contra de la opinión del SUB, que ya advertía entonces de la imposibilidad de su desarrollo con la plantilla actual. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.